Y tú, llegaste a mi vida para enseñarme Y tú, supiste encenderme y luego apagarme Y tú, te hiciste indispensable para mí Y con mis ojos cerrados te enseñé Y si yo busqué dolor, lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí, que pedí Mientes, no eres solo en mi vida de gente Y ya no tienes caso que lo intentes No me quedo en caras de sentir Y llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino y luego apagarme Y ya sos el tiempo que perdí Y llegas cuando estoy a punto de olvidarte Y ya sos el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Y ya sos el tiempo que perdí